Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Show, es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad, con la conducción de Ale Peñalba, por Radio Conexión Abierta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Conexión Show, en Conexión Abierta. Venía escuchando ahí en las promos de Conexión la cantidad de programas, figuras, nombres de los más diversos, cubriendo todos los temas. Así que felices nosotros de estar acá. Conexión Show en Conexión Abierta. Bueno, siete de la tarde, un minuto, es una de esas tardes primaverales, ¿no? Este, con 19 grados, y nosotros, bueno, seguimos en casita, tratando de llevar, sobrellevar este momento difícil, pero desde acá le vamos a poner mucho espíritu para hablar de diversos temas. Cuestiones que tienen que ver con la actualidad, por supuesto, con este cambio en los hábitos que nos obligó definitivamente la pandemia, nos puso contra la pared y tuvimos que cambiar. Y me parece que en algunos aspectos eso es muy bueno. Vamos a estar hablando de espectáculos, vamos a viajar un poco. Así que rápidamente presento al equipo y después presentación comercial. Está Mika Suchuchinsky, del otro lado, en la puesta en el aire. Está Flor García, Mirna Capielo, Pablo de los Santos, todos en conexionshow.com.ar. Nuestro respaldo web de todo lo que hacemos acá y un montón de notas más, un montón de informaciones que llegan directamente al portal. Javier Pensic, productor ejecutivo del programa, yo soy Ale Peñalba, les doy la bienvenida. Y ahora sí, nos presentamos comercialmente y nos vamos a un primer viaje soñado. No se vayan. Auspicia este programa. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Más gigas, más crédito. Con Movistar prepago, siempre tenés algo más. Aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar. Válido en Argentina del 24 del 8 del 20 al 30 al 9 del 20. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ya la vemos en pantalla. La recibimos con esta música a Juliette Decre. Es copropietaria de El Pedral. Un lugar paradisíaco en un lugar de nuestra Patagonia. Ahí muy cerca de Puerto Madryn, pero también muy cerca de pirámides de la península de Valdez. Toda esa región soñada de las ballenas y de los pingüinos. Que además de la belleza natural está muy relacionada a historias de vida. De los inmigrantes que vinieron a hacer patria, a poblar, a descubrir ese territorio. Vos también sos inmigrante, Juliette. ¿Cómo estás? Exactamente. Hola, ¿cómo estás, Ale? Muchas gracias. Muy bien, por suerte. Sanita. Qué bueno. ¿Estamos comunicadas con vos? ¿Vos estás allá en Patagonia o estás en Buenos Aires en este momento? Yo estoy a unos 100 kilómetros de Buenos Aires. En realidad, en la empresa, mi socio es el que se ocupa de la parte de operación y yo me ocupo de la parte más comercial desde Buenos Aires. Bien. Estamos hablando de un lugar divino que se llama El Pedral. Si querés, yo leí toda la historia. Pero la historia arranca hace muchos años con un vasco que vino desde su tierra a la Argentina. Pero qué mejor que lo cuentes vos. Que en tus propias palabras seguramente va a estar mejor narrado. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. En realidad, es la historia de un señor que se llama Félix Arbírez Cheque del País Vasco, del lado francés, que nació en el 1870. Y a los 19 años, con un amigo que se llama Félix también, decidieron irse a la Argentina en barco. Entonces, hay que imaginarse en esa época. 1889. 19 años. Sí, exacto. En como que 19 años. Entonces, muy jovencitos mandarse ahí como a probar suerte. Entonces, se fueron a la Argentina y una vez que llegaron a Buenos Aires, empezaron su vida laboral, profesional, siendo peones rurales. Entonces, aprendieron, bueno, muy al contacto de la naturaleza, pero bueno, al manejo de las ovejas, del ganado, de cómo trabajar de obrero agrícola. Y resulta que trabajaron primero por Tandil, pero poco a poco se fueron yendo cada vez más al sur. Fueron bajando, ¿no? Exactamente. Como, nada, como ir yendo un poco más a donde había menos gente. Y terminaron viviendo en Carmen de Patagonés, que es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, donde ahí, más allá de que habían ya adquirido una linda experiencia, surgió que hubo una crisis de los precios de las ovejas. Entonces, ahí hubo como una oportunidad espectacular para ellos. En Argentina estamos acostumbrados a que, cíclicamente, van cayendo los precios, entonces es como que se arman oportunidades para algunos. Bueno, y para ellos, que ya habían juntado un poco de plata, con Félix se pudieron comprar muchas cabezas de ovejas. Y entonces, Félix había dejado, Félix Arbeleche, el vasco, había dejado su novia en el País Vasco. Entonces, ahí, dijo, bueno, es el momento, tal cual, venite, venite, que estamos por armar algo lindo. Y resulta que, además, esa novia, que se llama María Olasábal, era la hermana del otro Félix. Entonces, exactamente, entonces, con el amigo socio, hacen venir a la novia, se casan, y desde ese momento, empiezan esa historia de viaje increíble de ir desde Carmen de Patagones hasta la Patagonia, en carreta, y con todos esos animales, y ellos a caballo. Imagínense, hasta la Patagonia irse acampando desde la carreta para ella, el coraje de esa mujer, ¿no? Yo pienso siempre del lado de la mujer, qué incómodo. Tal cual, ¿no? Y además, esas historias de amor, ¿no? Donde pasaban los años, pero el vínculo se sostenía, los años y la distancia enorme, y las comunicaciones tan difíciles, como que, qué sé yo, una carta cada tres, cuatro meses, por ahí, no sé. Tal cual. Y hoy estamos hablando, en el mundo del turismo, de armar opciones de glamping, que sería glamour con camping. Bueno, ellos estaban en camping, pero versión muy, muy, muy rústica, muy lejos de lo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, pero la fuerza de esa gente, el coraje, y también la fuerza de querer armarse su vida, fue más fuerte, y entonces terminaron llegando a la península Valdez, donde en esa época había muchas tierras fiscales que eran muy económicas, porque la idea era que la gente viniera a poblar esas tierras, que no había nadie que se quería venir a vivir acá. Entonces, empezaron en la península Valdez, en un rancho, donde se pudieron instalar, que para María, estar en un rancho, por lo menos que eran unas paredes, que era una casa rodante, era como un paso para adelante muy grande. Pero bueno, resulta que igual la vida, seguía muy dura, tuvo sus hijos, pariendo así, con la ayuda de, había un enfermero en Puerto Madryn en esa época, tenía que recorrer kilómetros y kilómetros a caballo, o sea, directamente no estaba asistida a nivel de partos, etc. De hecho, perdió varios hijos, pero bueno, resulta que con el pasar de los tiempos, le fue muy bien a Félix, al amigo también, al cuñado, y resulta que en el año 1920, para no hacerles el cuento demasiado largo, encontraron ese lugar del Pedral, que queda en Punta Nymphas, Punta Nymphas siendo en la boca del Golfo Nuevo, donde vienen a parir las ballenas todos los años, bueno, la punta sur de la entrada del golfo, para que visualicen. Bueno, esta, ahí, Punta Nymphas con muchos animales, espectacular, y sobre todo lo que les interesaba a ellos, era acceso al agua, para poder tener agua para los animales, y poder plantar, porque a ella le apasionaba el tema de los árboles, porque en su familia ahí, en el País Bajo, tenían... Exacto, entonces, todo el objetivo de ellos, exacto, cuando encontraron ese paraíso natural, quisieron rearmarse esa vida del País Vasco que tenían. Por eso esa casa está, a nivel estética, con Hugo Vasco, primera vez, te encontrás con una arquitectura de estilo Vasco. Entonces es muy sorprendente, en el medio de la estepa patagónica, estando igual a 70 kilómetros de Puerto Madryn, que para nosotros vehiculados nos parece al toque, pero a esa época era muy lejos, y te encontrás con árboles, con mucho verde, en el medio de ese desierto patagónico. Entonces, ahí es donde queda el Pedral. Claro, María casi que no pudo disfrutar del Pedral, murió un tiempo antes, sin embargo, ese legado quedó, y con los años se transformó en esto, que es lo que vos y tu socio coadministran, que es este privilegio que tenemos los que vivimos en este tiempo, que aquellos lugares tan duros, tan áridos, tan hostiles para la humanidad, fueron colonizados y ahora vamos nosotros a disfrutar de lo mejor, de las bellezas naturales, pero también de las comodidades. Así que me imagino que para ustedes, aunque en un año difícil, este atípico de paréntesis, debe ser un destino muy solicitado. Exactamente, como decís vos, es un año de juntar muchas ganas. Entonces, no estamos operando, pero estamos como semillando, sembrando, como para sembrar esas ganas de después pensar de otra manera las vacaciones, ir pensando cómo poder conocer mejor un lugar que tal vez queda más cerca de lo que sería un viaje a Estados Unidos, a Europa, pero ir pudiendo conocer rincones de la Argentina que a lo mejor uno no conoce, y gracias a esa cosa muy fea que nos está pasando, poder ir conociendo mejor. Entonces, como que hasta la forma es más ecológica de viajar, porque vas más cerca. Y además me parece que para la primera instancia, para cuando sea posible, se vuelva de alguna manera a la normalidad de recuperar la vida de los turistas del siglo XX y del siglo XXI, me parece que los destinos de estas características naturales, con espacio natural, con distanciamiento propio, van a ser los más elegidos. Así que, Juliette, me encantaría que nos dijeras dónde pueden, mientras tanto, pispear de manera virtual cómo es el Pedral. Ah, por supuesto, vos decís, te referís a una página de internet donde podías tener información. Claro, Instagram. Por supuesto. En Google, ya, tipeando el Pedral, ya lo van a encontrar, aparece. Y si no, es reserva el Pedral, porque hay una otra categoría de inmigrantes que se instaló en el Pedral, pero eso, ahí se van a reír, es que en el 2008 se instaló una colonia de pingüinos. Entonces, el Pedral es muy lindo para ir a conocer los pingüinos. Por eso, también lo van a ver por este lado. Es una zona de inmigrantes, ¿no? Desde Félix, los pingüinos, y vos, que no sé cómo habrás terminado acá en la Argentina, ¿cómo arrancó esta historia? Contanos así, cortito. Sí, sí, bueno, yo los recuento cortos. Yo me enamoré de la Argentina durante una pasantía de fin de estudio, y así, recorriendo Argentina como backpackers, lo primero que fue visitar Puerto Madryn, la fauna que me fascina, el tema del mar, etc. Y ahí conocí, nada, mi socio lo conocí recorriendo Argentina, nos hicimos amigos, y yo de fascinada que estuve, de los programas que él ofrecía, le fui recomendando a compatriotas franceses de paso por Argentina, y después me pidió si podía trabajar con él. Entonces fue así, yo me quedé y me enamoré. ¿Argentino? Él es argentino, sí. No, no, él es argentino, nació en Trelu, y era apasionado de buceo, y él fue el que creó el Yellow Summering, para ver las ballenas desde abajo del agua. Por ahí viene, digamos, a mí me encanta navegar, conocí sus programas, pero después creó el Yellow Summering, para ver las ballenas desde abajo del agua. Y luego surgió lo del Pedral. Pero él es argentino, su mujer es la presidenta de la asociación galesa, de Puerto Madryn, de generar vínculos históricos para el mundo, para que conozcamos esa cultura espectacular. Claro, sí, fíjate, qué maravilloso. Los galeses, los vascos, bueno, y ahora vos, franceses también. Es un lugar maravilloso, que tengo la fortuna de conocer, y que siempre me queda el sueño de volver. Además, te digo que fue un viaje muy especial para mí, y con esto ya me despido, porque me van a apurar, pero yo de ese viaje de Península de Valdés, me traje adoptado a un labrador que tendría siete meses, porque estaba abandonado, en Puerto Pirámides, y fue mi perro durante 13 años. Así que fui de alguna manera madre de un piramidense, no sé si nativo, pero por lo menos allí empezó su vida para mí. Mira qué fuerte. Así que es un lugar maravilloso, más allá de este rulo personal, quiero decir, es un lugar lleno de historia, y de una belleza natural deslumbrante. Así que ha sido un gusto conocer de tu mano todo este camino, de uno de esos momentos, y soñar con volver. Muchas gracias. Y gracias por dar esa posibilidad de hablar de ese lugar, porque al sector turístico argentino le hace falta una mano, y vos estás contribuyendo en que se corra la voz de que hay que ir a viajar por Argentina. Así que gracias. Yo no sé si ustedes tienen ya previsto, más o menos, cómo retomarían las actividades, y con el turismo interno, digamos, propio de la región, o si todavía eso no está previsto. Estamos listos todos, inclusive los colegas, etc., para abrir, pero no hay bajada de fecha por ahora. Claro. Porque todavía no está tan segura la zona. Bueno, es un momento muy duro. Paciencia. Estaremos acá con paciencia. Mientras tanto es lindo enterarse de todas estas historias, como vos decís, ¿no? Me parece que es un momento para sembrar, a pesar de lo duro que es este tránsito para sembrar. Ya nos va a llegar, después de todo esto, una gran cosecha. Julieta, encantada de conocerte. Un abrazo. Muchísimas gracias, Anne. Hasta allá, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Mil gracias. Que les vaya muy bien. Por favor. Chao. 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 no you've been talking in your sleep oh things you never say to me oh tell me that you've had enough just give me a reason just a little bit's enough just a second we're not broken just bend and we can learn to love again it's in the stars it's been written the scars on our hearts you're not broken just bend and we can learn to love again i'm sorry i don't understand where all of this is coming from i thought that we were fine oh we had everything your head is running wild again my dear we still have everything and it's all in your mind yeah but this is heaven and you've been having real bad dreams oh oh you still lie so close to me oh oh there's nothing more than MCC bueno y pusimos un poquito de música pero ya la la tienen a ustedes a maría paula stock en pantalla por eso ya mismo la estoy saludando y presentando cómo estás maría qué tal cómo andas alejandra discúlpame no estaba pudiendo escuchar ah y me escuchas bien gracias que ahí sí perfecto bueno maría es country manager y hit de operaciones de ombú tex services de la argentina compañía argentina ustedes son este aquellos que prestan servicios para solucionar temas de innovación tecnológica y para realizar además consultorías este es un momento en el que me parece que dar un paso no en esta revolución tecnológica que ya nos planteaba el siglo 21 pero que de alguna manera nos apuró definitivamente la pandemia me imagino que han tenido una explosión no de de temas alrededor de de pedidos de demandas de distintos frentes para para atender sí totalmente alejandra la realidad de nosotros empezamos el año pasado me escuchan ahí o muy bajo acercate un chiquitito más está un poquito bajo a ver ahí está mucho mejor me parece ahí está mejor sí 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 y nosotros empezamos el año pasado alrededor del mes de agosto o sea haciendo consultorías y desarrollando nuestras propias tecnologías y la realidad que fue un boom a partir de lo que fue el COVID más que nada a partir de lo que estoy diciendo en enero en donde varios meses no solamente desde el lado financiero nosotros nos dedicamos mucho a lo que es la consultoría bancaria de la consultoría financiera pero varias empresas desde el lado de otras empresas que no tienen que ver con lo que es la parte bancaria comenzaron a pedir una consultoría entonces sí hubo un boom y más que nada ahora dentro del COVID pero con el COVID pero al principio fue como que todo se estaba pidiendo que pasaba nadie quería tomar ninguna decisión pero de pronto esto se prolongó tanto que me parece que todos aquellos que estaban en pausa de una o de otra forma tuvieron que poner el play nuevamente y empezar a buscar soluciones porque ya sabemos que esto va a durar un tiempo más pero también sabemos que en algún momento va a terminar y que tenemos que estar preparados Totalmente Totalmente así fue Alejandro al principio era como que todos estaban en stand-by o sabiendo que era lo que sucedía nosotros estamos muy fuertes bueno nosotros sí estamos con Dios la realidad es que la empresa todavía no tiene un año se armó a partir de un grupo inversor porque aquí tengo un poco de mi historia se dijo mucho de trabajar del lado corporativo multinacional más que nada financiero y bancario mucho trabajando afuera en el exterior mucho en Europa y en Asia y manejando algunos países de la región y uno de los que fueron directores regionales que son argentinos pero no viven en Argentina hace mucho tiempo vino a la búsqueda de armar su propia empresa desde el lado de lo que era la tecnología desde el lado de lo que era la gestión financiera para poder dar todo lo que eran los servicios al mundo o sea es un grupo de inversor que bueno apostó a armar el equipo en Argentina y hoy lo que estamos haciendo es exportar más que nada nuestro conocimiento y todo nuestro nuestro know-how y con la idea de empezar a viajar de vuelta corto a un mediano plazo pero sí nos dedicamos y estamos trabajando mucho en Argentina con empresas que sea que son bancos con financieras con empresas que no tienen que hablar desde el lado financiero pero mucho del lado de la transformación fiscal Claro, ahora te pregunto en un instante nada más de una novedad puntual bien reciente pero pensando en la Argentina en general uno de los temas que tuvimos que confrontar es la bajísima la muy escasa bancarización de nuestra gente ¿no? Totalmente, eso fue una de las... no solamente en la Argentina ¿no? toda la región tiene la baja... hay una gran parte de la población que no está bancarizada y es eso que se viene hablando ya hace años de lo que es la inserción financiera ¿no? o sea, de la inserción financiera de todo un segmento que hoy no está bancarizado justamente, todo lo que es la tecnología trae la oportunidad de empezar a meter a todas esas personas que hoy no están bancarizadas sin descartarlos financieramente y esa es una de las soluciones que vos mencionabas que Alejandra que nosotros lo decimos que es de Singapur es un partnership que armamos con una empresa muy grande en Singapur que da soluciones para todo lo que es Asia y Europa nosotros lo decimos justamente trabajando allá igual que fue una de las... Sí, yo te preguntaba puntualmente por Credolab Latinoamérica brevemente lo que yo leí la información a la que tuve acceso es que se trata de una herramienta para ayudar a bancos y a financieras a analizar la información crediticia ¿no? de manera de hacerlo no solo con rigurosidad sino también en tiempo real hoy es importante que las acciones vayan prácticamente en paralelo a la necesidad ¿no? la solución vaya acompañada de la necesidad Totalmente, si es Credolab esta es la empresa que mencionaba de Singapur es la solución que trajimos para Latinoamérica nosotros tenemos que prepararnos con esta empresa ¿qué es lo que hace? justamente a través del dispositivo o sea, cualquier celular, cualquier computadora, cualquier tablet hoy, o sea, lo que hace es evaluar el comportamiento del perfil de edificio de esta persona de cada cliente Exactamente se basa en un algoritmo de machine learning que lo que hace ese algoritmo es analiza la metadata de las personas dentro del celular uno dice ¿cómo es? ¿qué información? ¿qué datos? la realidad es que analiza más de un montón de cientos mil puntos en el celular dependiendo si es un Android o dependiendo si es un Apple que varía muy poco uno tiene cientos de cientos puntos y saca de estos puntos saca determinadas variables que van a ser diferentes las cientos de Alejandra que la no o sea, por ejemplo una de las cosas que analiza analiza una de las cosas muy importante es especificar cuando hablamos con bancos o cuando hablamos con financieras que nos experimentamos cumple con todo lo que son los niveles de confidencialidad a nivel regional claro ese me parece que es un punto importante aclarar porque la gente partiendo de este tema básico de la escasa bancarización me parece que quizás una causa podría ser la sospecha ¿no? esta cosa de siempre pensar que puede haber alguna alguna trampa que si estamos bancarizados estamos más desprotegidos cuando en realidad me parece que lo que tenemos que transitar es el camino inverso totalmente totalmente es así o sea aparte de toda esta información que se saca o sea esta información que se obtiene desde el celular es la metadata o sea si uno sabe de tecnología la metadata es son códigos binarios no analiza a quién vos tenés de contacto cuál es el nombre de la persona si lo tenés a Pérez o si lo tenés a aposete o si tenés a alguien desconocido no analiza eso justamente sino lo que analiza es cómo vos tenés cómo es su perfil o sea cómo es su comportamiento de ordenamiento frente al celular entonces es cómo vos tenés ordenada su CAP cómo tenés ordenada sus directas de direcciones cuántos asuntos tenemos si utilizas el celular para trabajar si lo utilizas analiza desde este ejemplo que para mí es bien bien gráfico desde el lado del préstamo que es el tipo de apps que uno tiene yo soy madre con determinadas son los hijos que entonces se hicieron seguida y después es el mamá o sea por ejemplo con determinadas apps que mis hijos fueran después por otro lado o sea hay app o sea una persona que tiene apps no sé que le gusta hacer gimnasia que le gusta tomar viones es un tipo deportista es un tipo deportista que apunta a una vida saludable exactamente ese es un determinado partido que obviamente va a tener una mejor calificación que una persona que tenga apps que juega porque le gusta claro ahí automáticamente hay automáticamente el algoritmo que estoy dando una distinción muy inclina para un lado inclina para el otro claro exactamente pero aquí analizan muchos puntos que quieren si uno va a estar o no pagador del préstamo ¿no? las líneas caerías low cost en Asia en Europa ¿por qué? porque cuando uno está completando la solicitud para llenar que estuviera el avión automáticamente el algoritmo ve si vos tenés otros programas de civilización de otros líneas entonces automáticamente ya te sitúen en el avión en una posición determinada y te dan no sé pedidas especiales comida especial aunque las low cost no lo dan para que vos estaparas fidelizarte se usó para el Super Bowl la verdad para muchas cosas desde el lado del partido bueno todavía nos queda mucho para transitar pero nos pareció interesante mostrar este costado de la pandemia porque creo que después de todo esto que sanitariamente es tan urgente y nos genera tanta angustia y tantos dolores de cabeza nos van a quedar estas cuestiones que van a implicar una vida diferente seguramente con más herramientas con más recursos y con la tecnología puesta al servicio de facilitarnos la vida que me parece que es esa la razón básica ¿no? la vida y la seguridad así que María gracias por estar presente no sé si tenés ganas de pasar algún lugar puntual virtual donde se los pueda conocer para aquellos que que son así interesados en el tema sí o sea donde pueden encontrar nuestro contacto es en www.buse.net y ahí tienen toda la información de las diferentes selecciones que estamos haciendo para la gente le agradezco muchísimo Alejandra por el tiempo no por favor un saludo muy grande y bueno que la próxima ya nos encontremos habiendo superado todo esto ¿no? totalmente un saludo muy grande hasta la próxima seguimos nosotros con un poquito de música hasta la próxima bueno hicimos una pausita cortita pero siempre una ráfaga de música viene muy bien y que les parece si nos vamos yo les había prometido viajar mucho y así como nos llevamos al sur ahora nos vamos un poco para arriba no tanto desde Buenos Aires pero lo suficiente como para llegar a otro lugar paradisíaco de la Argentina nos vamos este con Miguel Canet a Kenti a la Posada del Kenti ¿cómo va? Miguel muy bien muy bien acá a una hora apenas de Buenos Aires en avión y a siete horas en auto así que estamos muy cerca de Buenos Aires en el centro del país en medio de las sierras de Córdoba qué belleza sí, la verdad que sí somos unos privilegiados en donde estamos imagínate que la posada está en una reserva de 400 hectáreas una reserva ecológica nuestra rodeados de montañas de manantiales de aire puro ¿estás transitando la cuarentena ahí? sí estoy transitando la cuarentena acá porque estamos con una guardia mínima la Posada del Kenti cuenta con un staff de son 100 personas que forman parte del equipo que muchos de ellos están en su casa y otros están colaborando para poner a punto todo lo que toda esta infraestructura son tres piscinas gimnasios restaurante muchas habitaciones el predio es muy grande y bueno hemos tenido que actualizar con todos los protocolos que nos aconsejan desde el Centro Operativo de Emergencias y con mucha expectativa de pronto poder abrir las puertas ¿cómo ves la temporada de verano? ¿pensás que que va a ser posible? aunque sea distinta a la temporada anterior yo recuerdo que hablamos me parece que finales de diciembre principios de enero cuando todo esto estaba del otro lado del mundo y no nos imaginábamos este la fuerza la virulencia con la que iba a dar la vuelta al planeta y nos iba a tocar a nosotros también pero ¿cómo ustedes perfilan esta temporada que vendrá? Mirá yo me imagino te digo lo que me imagino no sé que puede venir porque esto cambia todos los días yo me imagino un futuro muy alentador realmente soy muy optimista la posada del Kenti tiene dos públicos fundamentalmente un público que es el que viene a hacer los tratamientos médicos tratamientos médicos que tienen que ver con obesidad con sobrepeso con diabetes con estrés con problemas cardíacos con hipertensión con cosas realmente graves y otro público que viene a descansar fíjate que las dos cosas son dos cuestiones que se que van a hacer mucha falta y que hoy están haciendo falta nosotros estamos con una lista de espera de personas que huéspedes y pacientes que quieren venir a internarse que no dan más a penas que estén autorizados a abrir nosotros vamos a abrir primero para el primer público que son los tratamientos médicos que gente que diabética que o obesa o con problemas que generalmente no es un solo problema sino que son varios problemas en su salud que hace años que se atienden y que vienen dos o tres veces a la posada y que con eso más o menos se equilibran su salud todo lo que nosotros hacemos justamente tiene que ver con fortalecer el sistema inmunológico prevenir enfermedades y estar fuerte ante cualquier virus inclusive el COVID acá estamos en un lugar como te decía con aire puro abierto es ideal para hacer este tipo de tratamientos y es lo que vamos a apuntar y lo que estamos ahora abogando para que pronto podamos abrir las puertas y que puedan venir personas de todo el país a hacer el tratamiento que deben hacer y que tiene un tema médico muy importante tenemos todos los protocolos la verdad que si bien los los centros operativos de emergencia exigen los hisopados y todos los test acá en la posada tenemos son muy estrictos estamos además certificados por normas internacionales de calidad ISO 9000 claro es todo muy muy detallado entonces la verdad que no tengo miedo de de volver al contrario estamos muy expectantes claro me parece que para el tipo de trabajo que ustedes vienen desarrollando hace tanto tiempo hay como como un paso ganado porque ustedes ya trabajaban con esa rigurosidad con un enfoque médico de de respetar todos los protocolos que requieren distintas situaciones ¿no? clínicas pero que lógicamente estás más cerca de poder cuidar esto y además bueno las características geográficas del lugar claro a ver en imaginate que acá hay un centro médico con aproximadamente 30 profesionales de la salud entre nutricionistas psicólogos médicos clínicos cardiólogos etcétera ese centro médico no es como uno se imagina un hospital acá en la posada es un centro que está tiene un montón de espacios está extendido el tratamiento se hace diferente es mucho más seguro que cualquier otro lugar eso por un lado y por otro lado me preguntabas de la temporada creo que va a haber una gran demanda de lugares que estén en contacto con la naturaleza de lugares privados como cabañas como pequeños hoteles donde uno va a ir sabiendo que no va a haber tanta gente que no va a haber conglomeración de personas alrededor y la posada de kenti es uno de esos lugares si yo a mí me toca bueno atravesar la la cuarentena la pandemia en la ciudad de buenos aires pero con la fortuna de vivir en un barrio muy atípico de la ciudad de buenos aires no sé si conocés o andás por acá cada tanto en Parque Chas es un lugar muy arbolado con muy baja densidad demográfica porque es uno de los pocos varios barrios que por cuestiones de permisos de construcción quedó con un FOT bajísimo entonces la gran mayoría son casas y bueno yo tengo yo tengo verde y tengo terraza y tengo espacio pero me imagino lo duro que debe ser para aquellos que viven en lugares donde estás muy apretadito en tu departamento donde quizás no te entra el sol la verdad es que la demanda de naturaleza va a ser me parece que enorme si eso por un lado la demanda de naturaleza y por el otro lado la demanda de la salud tanto mental como física de personas como te decía que se venían en el caso nuestro tratando con nosotros nuestro director médico es médico de cabecera de muchísimos de nuestros huéspedes entonces hay una necesidad concreta y un tema no menor es el tema de la tecnología que hoy nos acerque nos permite poder hacer esta entrevista y allí están todas las dadas todas las hemos hecho una tregua y estamos quemando todos los cartuchos que teníamos para la tecnología pero nuestra cabeza va a quedar después de esta pandemia un poquito saturada con toda esta información y con todo lo que está pasando el día que que podamos por lo menos a nivel turístico poder salir creo que estoy convencido que los lugares que transmitan paz que transmitan naturaleza y que nos alejen un poco de todo lo agobiantes que estamos viviendo hoy van a ser los lugares más elegidos sobre todo Córdoba que tiene una ventaja impresionante por las cumbres las altas cumbres subterránea vos sabías que las las altas cumbres que rodean donde está la posada que son te voy hablando de montañas deben tener lo más alto son 2.900 metros entre 1.500 y 2.900 metros que es el cerro Champaquí todo la sal el cordón montañoso de las altas cumbres tiene eh provee de ozono natural a partir de un efecto que hacen el uranio distribuido con el sol de ozono natural es lo que hace que el aire de Córdoba sea curativo viste que se decía de antaño que venían personas claro sí mandaban a Córdoba a recuperar mandaban a Córdoba uno de ellos mi padre se curó de asma acá en Córdoba o sea venían asmáticos y problemas con personas con problemas respiratorios a curarse entre comillas porque en realidad no es que se curaban sino que tenían una calidad de vida mejor claro y eso sigue existiendo este qué fantástico y hoy estamos rodeados de este aire que ya respirarlo te hace sentir mejor no sin lugar a dudas es es un lugar donde cualquier tratamiento este médico para aquellos como vos describías recién con temas respiratorios va a funcionar a la perfección porque las condiciones este geográficas el entorno eh apoya impulsa favorece que eso mejore la verdad es que Miguel me alegra escucharte con optimismo sé que han sido meses muy duros ¿no? eso no se puede negar pero también he visto a lo largo de de toda esta etapa conversando con las distintas este eh ramas este eh o destinos eh turísticos mucha mucha fortaleza mucha convicción mucha pasión mucha camiseta puesta entonces bueno eso seguramente en algún momento va a dar sus frutos así que bueno contanos dónde 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 ver dónde ponerse en la lista de espera para lo más fácil para los que los que no conocen la posada del Kenti es entrar a nuestra página web que es kenti.com o pueden entrar que es más fácil porque Kenti se escribe medio raro quieroestarmejor.com y si no nos buscan en Google en Instagram en Twitter en Facebook estamos en todos lados y nos van a encontrar van a poder ver fotos videos estamos eh publicando videos consejos tips para hacer vida saludable eh con recetas de comida sana un montón de ejercicio actividad física todo para hacer desde la casa hasta que podamos abrir así que los espero virtualmente en nuestras redes y cuando abra por supuesto que vengan yo por supuesto mira te digo que anotar estos nombres en la lista una tal una tal flor una tal Mirna una tal Alejandra ya estábamos de una mientras vos hablabas queremos estar en la lista de espera eh de una tengo la la convicción de que cuando las condiciones sanitarias estén dadas todos vamos a querer recuperar esto ¿no? eh la libertad en primer lugar este y el encuentro con la naturaleza eh con con el propio bienestar y con y con los otros ¿no? este somos seres sociales y y me parece que eso es lo que más extraña así que Miguel te dejo un abrazo enorme ojalá que la próxima bueno muchas gracias sale igualmente muchas gracias otra vez en en camino un saludo enorme para vos para los cordobeses allá hasta la próxima chao chao cada vez que toco un poco a fondo cada vez que el tiempo vuela un recuerdo más que el pasajero otra ilusión que llega cada corazón merece una oportunidad y está perdida y está perdida sola en medio de la ciudad soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol cada sensación o sentir vulgar una sola cosa un solo lugar un recuerdo más que pasajero será como empezar otra vez de cero cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol no importa el problema no importa la solución me quedo con lo poco que queda entero en mi corazón me gustan los problemas no existe otra explicación esta sí es una dulce cadena cada vez que toco un poco a fondo cada vez que el tiempo vuela un recuerdo más que el pasajero otra ilusión que llega cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol no importa no importa no importa no importa ya estamos ya estamos ya estamos la verdad es que si bien ya hicimos otros streaming es la primera vez que vamos a hacer una obra por lo cual hay como mucha expectativa de parte nuestra y de parte también de la gente que confió para vernos en esta oportunidad así que esperemos que todo salga de la mejor manera posible claro es una función especial virtual cuéntenlo ustedes pero van a ser los primeros en toda la región me refiero a toda Latinoamérica sí la verdad que sí la idea surgió un poco después de los streaming que habíamos probado bajo protocolo dijimos por qué no teatro musical son dos personajes en esta obra que ya tuvimos la oportunidad de hacerla y bueno dijimos podría ser una gran oportunidad y así apareció en los últimos cinco años gestionamos los derechos con Valenberger que nos dio una mano desde Nueva York con el autor y acá estamos y ahí están sí y cómo fueron hablamos hace unos días en TN pero cómo fueron estos últimos días de ensayo cómo se va ajustando el detalle fino para un estreno en este caso es bastante extraño porque es como un solo tiro que tenemos entonces lo que tenemos que tener básicamente es la letra bien sabida claro saber a dónde ir y yo tengo un concepto de que cuando uno con la cabeza lo hace después lo puede repetir con el cuerpo así que básicamente repasamos la obra la cantamos y pensamos a dónde vamos a ir ahora tenemos mañana 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 tenemos nuestro único ensayo general nuestro único ensayo general en el teatro y ya directamente al viernes básicamente sí y que va a ser un ensayo sin la parte técnica porque por supuesto nada lleva otra movida hacerlo con sonido y con todo así que nuestro verdadero ensayo general con todo va a ser el estreno el estreno o sea ese estreno ensayo general exacto claro que loco esto sí es one shot ahora es a todo o nada sí que en realidad el teatro siempre es así siempre es un un one shot claro porque cada función es definitiva eso el público que te viene a ver en general viene una vez y bueno como artistas me imagino que para ustedes es importante que cada uno que vino una vez se vaya con la idea de que es el mejor espectáculo que podía ver sí dar lo mejor que podemos siempre sí eso siempre sí tiene como cierta no sé sentimos como un poco más de exposición que cuando es un hecho teatral en vivo no sé si será porque es algo parecido a la tele o al cine que queda grabado digamos no queda solo grabado en las mentes sino que es algo que se sigue reproduciendo y que no va no es lo mismo cuando uno lo ve en vivo que cuando lo ves en un sonido de lo ves en un celular lo ves en una tablet o en una compu digo esto todos lo van a vivir de una manera distinta claro así que es una experiencia propia es una experiencia propia un viaje personal chicos y claro yo pensaba también al escucharlos ustedes cuando están en una función por más que es cierto estás en vivo y el público está ahí creo que con los años la experiencia te va permitiendo que si hay algún algún error algún pifi algo que hay que reparar también se desarrolla me parecen los artistas una complicidad para que con el público eso se pueda como no sé recomponer reajustar hoy los espectáculos y los artistas y todo me parece la tele los noticieros son cada vez más espontáneos en cambio acá no hay del otro lado están las cámaras exacto exacto hay cosas que pasan en vivo y que uno sabe que el show debe continuar y que la gente está ahí hasta lo podés usar y lo blanqueas ese es un chiste y existe esa complicidad acá va a estar entre nosotros como está en el día a día en nuestra vida y sabes que bueno y tampoco porque eso tenemos momentos que estamos solos de verdad sí es verdad bueno está matorra el maestro no nos abandona el maestro está con su piano siempre sí sí olvidate eso eso olvidate este pero pero nada lo que nos tenemos que poner en la cabeza es tratar de disfrutar que es de la única manera en que se puede llevar a cabo cualquier expresión artística y de esa manera va a salir lo que mejor se pueda nunca 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 ningún artista te va a decir que lo hace al 100 o sea que le salió perfecto nunca siempre hay algo para criticar siempre hay algo que no te gustó pero está bueno porque siempre hay algo para mejorar también sí me parece que esa es la manera de estar siempre como en la búsqueda de más como están con la guitarra primero les quiero preguntar este fecha hora lugar entrada toda toda la data este como para que no se lo pierda nadie bueno lo digo yo lo digo yo que se va a encargar del perro lo queremos si aparece lo que no estaba ahí estaba llorando ya este bueno para los que no lo sepan el 11 de septiembre a las 21 horas vamos a hacer la primera obra de teatro musical llamada los últimos cinco años de latinoamérica y de broadway se puede decir ya nos contaron de que no se hizo nada de esto vamos a hacer el primer musical en vivo desde el teatro picadero se llama los el link lo puede ver toda la familia puede ver una entrada por usuario por casa exacto y todos en primera fila en primera fila lo que sí les digo que es lo que queríamos comunicar ya justo el día es que tengan un trago en la mano porque hay un momento en que van a tomar conmigo que vamos a hacer como una especie de stand up musical este y que en ese momento se va a poder beber que me parece bárbaro un brindis por este por el teatro por por el teatro por el teatro por la resistencia por los artistas bueno por todo lo que nos está pasando chicos bueno anda por ahí este nina me parece que roger la memoria y roger perfecto no la gorda está jugando ahí como loca venimos nos fuimos hoy que había un día muy lindo nos fuimos a la plaza a correr este estuvo corriendo hasta recién pero tiene la capacidad de ser como una duracell y no se le acaba la energía vienen muy cargados los chicos este a nosotros se nos descarga muy rápido pero para para reponer nosotros un poquito el ánimo y antes de despedirlo una rafaguita de música de algo de algún anticipo de lo que van a cantar en el streaming o lo que quieran sí compartamos este amor por un par de vidas por un par de vidas por un par de vidas hasta el más allá solo es vos y yo y no importará nada más tengo tanto que yo quisiera hacer con vos y con tanto que yo quisiera hacer con vos y con vos lo puedo hacer y con vos es de verdad tengo un mundo por cambiar y con vos y con vos y con vos ay bueno chicos los aplaudo yo pero les quiero decir a los dos que acá estaban en el chat del programa y están todos aplaudiendo a los cenados, es difícil cantar así sin las condiciones entonces estamos súper agradecidos más con este guitarrista reduce una banda de 7 músicos a un solo piano así que se lleva triple mérito y Germán también que lo intenta hacer en la guitarra, pero ahí con toda me están adorando la píldora para que no me sienta mal que lo intenta pero vas por el camino Germán chicos no en serio, la verdad es que divino gracias por estar acá que salga todo fantástico muchas gracias a vos como siempre por la buena onda, un saludo enorme a todos los que nos están escuchando y empecemos nuevamente a tratar de mover esta rueda apoyemos el arte, apoyemos esta herramienta de streaming que no es lo mismo que tocar en vivo ni ver en vivo algo pero que es la puertita que se está empezando a abrir de a poco, muy de a poco así que... hoy creo que te escuchábamos también a Baglieto diciendo un poco también eso que por ahí dejamos de ver un poco el problema y empezamos a ver las herramientas y las soluciones que podemos conseguir y que están a nuestro alcance y bueno, hacer un poquito eco de eso para que todos nos sintamos un poquito mejor y sigamos avanzando hoy conversábamos en TN con él y bueno, mirar la mitad del vaso lleno así que me parece un muy lindo premio para ustedes ser los primeros en esto porque el teatro musical argentino tiene enormes muchísimos talentos ustedes entre ellos así que felicitaciones y que salga todo bárbaro nos vemos la próxima con esta música nos despedimos a los dos gracias un placer enorme gracias nos vemos está cansado el sol de tanto y tanto caminar se va, se va se va, se va las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí auspicio a este programa hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires, Ciudad Más gigas más crédito con Movistar prepago siempre tenés algo más aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y whatsapp gratis todo por 30 días pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos Movistar válido en Argentina el 24 del 8 del 20 al 30 del 9 del 20 si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bueno, ya estamos casi en el final del programa las 8 menos 5 se termina Conexión Show les quiero decir que por favor aprovechen este último tramo del martes para participar del concurso en el Instagram en Ale Peñalba con N y latina y B corta y también en Zafrán porque tenemos un concurso con un montón de cosas ricas para los grandes la línea de Zafrán y también para los chicos Zafranito las recetas son estas de esta gente argentina que además le puso todo durante este periodo de pandemia para sacarlo mejor para ofrecer los productos de máxima calidad y volver a esto que es lo que necesitamos comer mejor estar más sanos más vinculados con aquellas cosas que en algún momento perdimos pero que pero que debemos recuperar así que contentos con todos los que participaron pero si no participaste todavía hacelo en breve vamos a tener ganador bueno por nuestra parte contentísimos con el programa de hoy viajamos escuchamos música la verdad que un muy lindo paréntesis en el día ahora no se vayan sigan en la programación de Conexión Abierta nosotros los despedimos hasta el próximo martes que pasen una buena semana comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales desde la ciudad de Buenos Aires transmite Conexión Abierta la radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Conexión Abierta donde vos estás Gracias.